Saludos, ¿qué tal están señores? Bienvenidos al Tiempo de la Información de Granada en TG7. Es miércoles 13 de enero y hoy se ha hablado en Granada sobre la remodelación de la cubierta del parking de Los Cármenes, del metro y demás temas que ahora les adelantamos en titulares. La cubierta del aparcamiento del estadio Los Cármenes albergará en una plaza con jardineras y zona infantil. Una vez han finalizado las obras del metro en ese entorno, el ayuntamiento invertirá más de 260.000 euros para adecuar este espacio en el que además se instalará un kiosco bar. El alcalde de Granada, José Torres Sultado, ha instado a la Junta de Andalucía a que dé la información sobre el coste de explotación que tendrá el metropolitano, algo que no se conoce hasta la fecha. Este dato es fundamental para conocer qué cantidad le corresponde al ayuntamiento. La temporada telón abierto del Teatro Municipal Isabel la Católica acoge esta nueva edición a nueve compañías amateurs de Granada. La muestra ofrece una representación de todos los géneros, desde el drama a la comedia. La conocida como tapa del aparcamiento de Los Cármenes va a experimentar una importante transformación. El ayuntamiento de Granada trabaja ya para que esta zona se convierta en una plaza pública que albergará jardineras, pérgolas, una zona infantil y un kiosco bar. Una vez concluidas las obras del metropolitano en el entorno de la cubierta del parking del Estadio de Los Cármenes, ha comenzado su transformación, que significará que esta zona cuente con un nuevo espacio de ocio, del que ya se ha procedido con la primera fase. Ocupa un gran espacio de la ciudad, tiene en torno a 30.000 metros cuadrados en total, no solamente la tapa, sino todo el sistema de espacios libres que hay aquí y que estamos abordando después de que el metro nos dejara ya, porque ha terminado de tener esto como acopio de materiales y tal, que se le cedió para la obra, pues la rehabilitación está a disposición de los vecinos toda esta zona. En las actuaciones previstas se está actuando con pavimentos de hormigón coloreado, jardineras de grandes dimensiones, alumbrado público y mobiliario urbano. Yo creo que esto le va a dar una gran oportunidad de disfrute a los vecinos y en los próximos años o meses, iremos abordando todo el otro espacio libre que queda hasta llegar a completar esos 30.000 metros. Estamos en 8.000, hasta 30.000, pues estamos hablando de otros 20 y tantos mil metros, que es un gran parque que se va a hacer aquí en esta zona del Cedín. Se irá completando la urbanización con cinco módulos de pérgolas, así como un área de juegos infantiles y un kiosco bar que se adjudicará mediante la correspondiente concesión administrativa. Y a preguntas de los periodistas, el alcalde también se ha referido al anuncio de la Junta de Andalucía sobre la puesta en marcha del Metro de Granada, que el Gobierno Autonómico ahora estima en torno a los meses de agosto o septiembre de este año, pidiendo que se dé una fecha definitiva, pero también instando al Gobierno Autonómico a que ofrezca por fin los datos de costes de explotación necesarios para saber cuánto tendrá que pagar el Ayuntamiento. A pesar de que pregunto y hago todas las posibilidades de que tengamos un contacto, pues no me lo dan. El metro, usted sabe que ha habido muchas veces que me he pronunciado sobre este tema, que además me preocupa muchísimo porque los datos que yo tengo son muy preocupantes del costo de explotación y no hay ninguna contestación, ni ningún estudio de habilidad, ni nada que nos diga nada, cuando además en este caso es mucho más lamentable porque es cofinanciado por los ayuntamientos que participamos o que estamos unidos por el metro. Y los grupos políticos del Ayuntamiento de Granada continúan las negociaciones para sacar adelante los presupuestos de 2016. El equipo de gobierno ha manifestado esta mañana la disposición para llegar a acuerdos con la oposición para que estos puedan presentarse con las mayores garantías. Nuestra obligación es pactar con todos, con Ciudadanos, con el PSOE, con Izquierda Unida, con Podemos. Lo importante es que entre todos los granadinos han sido muy claros, han dicho que el reparto del Ayuntamiento está hecho de esta manera. Nadie va a tener mayoría absoluta y queremos que ustedes hablen entre ustedes para que entre todos consigamos lo mejor para Granada. Yo creo que es un éxito de la democracia el que tengamos que dialogar y el que tengamos que buscar puntos de encuentro. Y respecto a estos presupuestos, el Ayuntamiento de Granada calcula que el cobro de una tasa turística a los visitantes que pernocten en los hoteles de la ciudad reportaría 3 millones de euros anuales a las arcas municipales. Esta tasa, que ha sido propuesta por el equipo de gobierno en la búsqueda de nuevas vías de ingresos junto a la implantación de un peaje en los accesos a la Alhambra, aparece recogida en el borrador presupuestario. El documento recoge esta tasa turística como una de las nuevas vías que se están estudiando para la obtención de recursos financieros. Aunque la medida, tal y como advirtió el concejal de Economía, Francisco Ledesma, tendría que ser fruto del consenso político y contar con el respaldo del sector turístico. El grupo municipal del PSOE ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa para hablar sobre la revisión de las ordenanzas de las terrazas. Los socialistas consideran que las tasas en Granada son de las más elevadas de toda España y que además no son progresivas. Así, piden una importante reducción de tarifas que consideran podría ser un incentivo para la creación de puestos de trabajo. Por ejemplo, un bar en una calle de tercera o de cuarta que tenga 12 mesas en la terraza, con esta reducción que nosotros proponemos, pues podría tener una reducción del impuesto de terrazas de 1.300 a 1.500 euros. Un bar, por ejemplo, con 12 mesas y que tenga toldo en el Zaidín. La reducción media sería de 1.300 a 1.500 euros, lo cual supone que se puede crear uno o dos puestos de trabajo. Se puede pagar a un camarero pues uno o dos meses. Si eso lo multiplicamos por las 900 terrazas que hay en Granada, pues la verdad que la cifra es importante y más con las tasas de desempleo que tenemos aquí en Granada. Y el grupo municipal de Ciudadanos también ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa. Ellos para valorar el trabajo del Observatorio de la Movilidad, que hasta el pasado 21 de diciembre reunió semanalmente a colectivos y asociaciones de la ciudad para detectar cuáles son las principales reivindicaciones ciudadanas respecto al transporte. Desde Ciudadanos, además, se ha hecho un llamamiento a PSOE y vamos Granada para que no minús valoren la utilidad de este observatorio. Es una herramienta de precisión importante en la que ilustra muchísimo y que ahora tenemos un documento muy extenso sobre qué trabajar para ir tomando medidas y nos ha permitido tomar el termómetro, digamos, de cómo se encuentra la ciudadanía y qué es lo que quiere y dónde están los puntos débiles y fuertes del transporte público. Invito a PSOE y a Podemos, principalmente, a crear los escépticos sobre esta herramienta, que abandonen ya esa postura de enfrentamiento continuo que no lleva a nada y que nos pongamos todos a trabajar y arreglemos todo. El Grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento ha señalado hoy que el consistorio no cumple los objetivos previstos en la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que establece el compromiso de todas las administraciones públicas, incluidas las locales, para desarrollar la administración electrónica. Así, desde Izquierda Unida rechazan el retraso que, a su juicio, acumula el Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Granada para adaptar la administración municipal a las exigencias de la ley. El Ayuntamiento de Granada, como administración pública, está obligado a establecer una administración electrónica que permita que cualquier persona pueda realizar sus trámites administrativos por vía de Internet, a través de firma digital o firma electrónica. Sin embargo, la oficina virtual, hecha por el Ayuntamiento de Granada, que se creó hace cinco años, su cartera de servicios dice que todavía está en construcción y, además, la última actualización es de abril del año 2010. La Junta de Andalucía ha anunciado su pretensión de abrir de manera parcial el Museo Arqueológico de Granada, que permanece cerrado desde 2010 por problemas estructurales y de humedades, y trabaja para hacerlo, según han asegurado, con los contenidos más atractivos para la ciudadanía, como los mosaicos romanos hallados en el entorno del antiguo cuartel de los Mondragones de la capital. El delegado provincial de Cultura, Guillermo Quero, ha señalado este miércoles que la idea es abrir al público lo más pronto posible la zona que ha sido rehabilitada estos meses por el Gobierno andaluz, a la espera de que el Ejecutivo Central acometa su parte de la obra, que aún no ha sido licitada. Y la Diputación de Granada ha presentado este miércoles la solicitud de un total de 45 millones de fondos europeos para el desarrollo de proyectos sostenibles en municipios pequeños, que incluyen iniciativas de movilidad, medidas para la protección de la capa de ozono y el uso de energías renovables, políticas de protección social e implantación de nuevas tecnologías. La institución provincial ha presentado tres proyectos en tres con urbanizaciones en el área metropolitana, es decir, grupos de municipios colindantes entre sí, que suman más de 20.000 habitantes, concretamente para la parte metropolitana sur de la provincia, la parte metropolitana noroeste y la parte metropolitana norte, con lo que se cubriría casi todo el área metropolitana de Granada. Y un estudio realizado por científicos de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria revela que los niños son los principales fumadores pasivos desde que el gobierno aplicó la ley antitabaco que prohíbe fumar en bares, cafeterías y locales de ocio nocturno, dado que los padres fuman más en sus hogares y también en los coches en presencia de los pequeños. De este acuerdo a este estudio, la actual ley antitabaco ha reducido en un 90% la concentración de nicotina en adultos no fumadores, pero paradójicamente no ha reducido la presencia de esta sustancia en el organismo de los niños, pues la mitad de los que han sido estudiados, un 50,8%, son fumadores pasivos. Nueve compañías locales participarán en Granada Telón Abierto, programa de fomento del teatro de aficionados que impulsa la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Granada. Se trata de la novena edición en la que se quiere destacar el talento, la capacidad y la creatividad que manifiestan los grupos teatrales que la protagonizan. El Ayuntamiento de Granada promociona un año más el teatro aficionado con nueve compañías dentro de la iniciativa Telón Abierto, que lleva a escenas representaciones a lo largo de todo el año. Son muchas las compañías que han formado parte hasta el punto de que ya se está convirtiendo en un grave problema seleccionar dentro de las propuestas que nos lleváis al Ayuntamiento de Granada y dentro de las posibilidades que hay en el teatro para que tengáis un día importante, un día que facilite el que el público pueda ir al teatro Isabel la Católica como una oferta cultural de primerísimo nivel. La iniciativa arranca el 17 de enero con la representación de la Venganza de Don Mendo a cargo del Grupo de Teatro del Colegio de Abogados y concluirá en diciembre. Participan también compañías como Diver Music, Dilluvia de Estrellas, La Función Teatro, Zaurac Teatro, Once Perros, Teatro en un plis, Ofecún Teatro, Triángulo Teatro y Saenica. Nosotros queremos dar las gracias porque nos permitan formar parte de este proyecto tan bonito y tan agradable, porque es un lujo poder actuar en Elisabel la Católica y que se nos dé esta oportunidad de parte del Ayuntamiento. Serán a lo largo de diferentes meses, a nosotros nos ha tocado la tarea de ser los primeros, entonces pues bueno, esperemos quedar a la altura de otros años. Cada una de las compañías seleccionadas asume sus propios costes de producción, pero el Ayuntamiento las apoya con una pequeña ayuda. Además, el consistorio pone a disposición de las mismas el Teatro Municipal Isabel la Católica con su personal, permite a las compañías quedarse con la totalidad de lo recaudado en taquilla y se encarga de la cartelería y promoción. Comienzan en los próximos días los actos de culto de la Hermandad de San Sebastián, patrón del Comercio de Granada. Su hermandad de Gloria venera a San Sebastián en el Templo Parroquial del Sagrario, donde actualiza en estas fechas sus estatutos y da forma a su casa de hermandad. La corporación data del año 1531. Con este cartel, con la imagen de San Sebastián que se venera en el Templo Parroquial del Sagrario Catedral, se anuncia este año los actos en honor del Patrón del Comercio de Granada. Se trata de una pintura a carboncillo, obra de la extraordinaria retratista Paloma Morales y que se dio a conocer a los hermanos días atrás. De esta manera comienzan las actividades de la corporación, que se revitaliza poco a poco y que culminarán con el tridu de los días 17 al 19 de enero a las 7 de la tarde. En las vísperas pues será como siempre, se hará su tridu como es normal y habitual y también se quiere hacer algún ciclo de conferencias. Establecida la hermandad en el Moravito de San Sebastián, en el hoy conocido como Paseo del Violón, se fundó en el año 1531 en tiempos del arzobispo Gaspar de Ábalos. Está dedicada a la devoción de San Sebastián y San Fabián. Se va incorporando gente poco a poco, va mejorando en muchísimos aspectos. De hecho, ahora mismo está haciendo su formación, que es una semana sí y una no. La revitalización pasa por su integración total en la parroquia del Sagrario, por lo que se le han cedido unas dependencias en la misma. Y de hecho, el párroco del Sagrario, don Juan Gutiérrez, pues nos ha cedido una parte de las habitaciones que tiene de la parroquia como casa de hermandad. Que de hecho hemos estado reformándola, llevamos prácticamente todo el año liados con el mismo tema. El tridu estará predicado por el párroco y conciliario Juan Gutiérrez y la función principal será en su festividad el día 20 de enero a las 8 de la tarde con imposición de medallas a los nuevos hermanos. Con una invitación a la afición ha abordado esta mañana el partido de vuelta de Copa del Rey contra el Valencia el entrenador del Granada, José Ramón Sandoval. Precios entre 5 y 10 euros para los aficionados en general y gratis para los abonados. Difícil partido el de mañana en el que habrá que remontar el 4-0 de la ida. Difícil reto el que tiene el Granada, pues tendrá que remontar un 4-0 ante el Valencia si quiere continuar vivo en la Copa del Rey. Sandoval no pierde la esperanza y su equipo saldrá a intentar la machada. Es un partido que hay que afrontar para intentar ganarle, desde el primer momento intentar ganarle y luego ver la diferencia de goles, pero lo que sí que es verdad es que este equipo va a salir a ganar y como te digo siempre, los jugadores que salgan son los que yo creo que pueden salir y pueden ganar este partido. Los rojiblancos han encajado 8 goles en los últimos partidos, uno de liga ante el Barça y la ida de Copa en Mestalla por lo que la mejora defensiva es fundamental. Vamos a seguir creyendo en uno o en otro sistema. Lo importante para mí es que en los dos sistemas ha habido momentos que me han funcionado. Entonces vamos a adaptar y también los jugadores. En ninguno de esos dos partidos se repitió el sistema con los mismos jugadores. Eso dice mucho, ¿no? El partido dará comienzo mañana jueves a las 8 de la tarde los Cármenes con entrada gratuita para los abonados y precios entre 5 y 10 euros para el resto de los aficionados. El tiempo para mañana nos trae una ligera subida de las temperaturas mínimas y un día soleado. El frente abandona la península empujado por los vientos del norte, mientras que por el norte ha llegado una línea de inestabilidad por el Atlántico, se aproximó a un frente cálido, todo ello con predominio de las altas presiones. Precipitaciones en la zona norte de España, cota de nieve entre 1.000 y 1.200 metros, aumento de la nubosidad media y alta en el centro y hacia el sur, con más sol en el suroeste, Levante en el área del Estrecho. Las precipitaciones más importantes se desplazarán al centro, pero seguirá lloviendo en el norte, cota de nieve en 1.000 metros en el norte y en 1.200 y 1.500 en el centro, aumentará la nubosidad en el sur, tenderá a imponerse el viento norte. Las precipitaciones se desplazan hacia el área de Levante y Baleares, precipitaciones en el Tercio Norte y también en la zona centro, nieve en 800 metros en el norte, en 1.200 en el centro y en el este, en viento norte intenso en el nordeste y Baleares. En Granada, jornada estable con un ascenso térmico, las mínimas subirán en toda la región, las máximas solo en zonas costeras con viento seco de poniente, a la espera de un descenso notable de las temperaturas entre el viernes y el sábado, que dejará una recta final de la semana de temperaturas mucho más invernales, tiempo estable y soleado con un aumento de la nubosidad media y alta desde el interior durante la segunda mitad de la jornada. Con respecto a la previsión del tiempo en Sierra Nevada, el jueves soplará viento fuerte del oeste con ambiente fresco. Y hasta aquí nuestro tiempo para las noticias hoy. Nos vamos con la música de los niños mutantes, y es que más de 15 bandas se han unido para homenajearles con un disco y un concierto con motivo de sus 20 años en la escena musical. Durante meses, grandes nombres del podpatrio han trabajado en secreto sin que los homenajeados lo supieran, y ha montado un disco de versiones que llevará por título Mutanciones, y que verá la luz el mes de marzo y el 16 de abril se presentará en directo en la Sala La Riviera de Madrid. Nosotros regresamos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.